Por favor a la Wendy agárrenmela así Queremos activarlo Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Activa el cuerpo que está chutando Actívese Hoy un día muy feliz Estos mujeres le va a tocar Aquí somos guerreros De todos modos 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 No se muevan Ya, ya, ya Estamos activos Ya, ya, ya Estamos activos Sabes cuál es el chivo Que le pongan aquí Allí Y vos agarras Y hagamos este No, ahorita no No, ahorita no Otro, otro, otro Otro, otro Dale otro Dale otro 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 No, no Chuga Vamos a jugar un juego Vamos a jugar un juego ¿Cómo se llama? El juego se llama El juego De los primeros que hicimos En el 4K No me digas que es el que se llamaba Mecha Corta Es el Mecha Corta ¿Cómo no? No, pero ya Últimamente Lo hemos hecho dos veces Uno al principio Que fue cuando estaba Al principio Que estaba Mickey La Peppa Y todo eso Lo hicimos después Como conmemorando Creo yo Un aniversario Como dos o tres años después Pero antes que vos entraras Sí, ya Ya como patrón Ok Entonces el juego consiste en lo siguiente Se va a hacer un círculo La rueda Ah, ok Por eso nos venimos acá Y no necesitamos que haya tanto viento Porque Mira, como estamos en este mes Que ya van a iniciar Ahora que necesitaban No están Vaya La cosa es así Este juego Es para probar A los que son Más tontos A los que Yo sí soy tonta Porque yo no Yo soy tonta Yo soy estúpida ¿Cuál es usted? Está estúpida Jajaja Pero el juego es en inglés Ah, es cierto Vaya Un aniversario Que todo lo que necesitamos ahorita Solo uno No uno Uno, dos, tres, cuatro Aquí está el primer voluntario O la que funcione Porque No sé si hicieron la prueba suficiente Para ver si funcionaba o no Allí está Donde sea Vaya Tienen que tener mucho cuidado Porque va a haber una llamita Por ahí Y cuando caen los pies Hace brincar un poquito Así que Hace brincar Pero para mí no es nada Sí Nomás una llaguita Pero no es nada Vaya Empecemos pues La prueba La prueba Estírense Ábranse Ya tenés que estar en la fila Y empezar desde ahí Vamos Como sea Como sea Régense ya Ya Ok Vaya Cierrense pues No puede quedar espacio No Tópense aquí Para cerrar la línea ¿Quién falta? Están todos Estamos todos Vaya 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 Listo Ok Chivo Entonces yo voy a ir haciéndole preguntas El que tenga la vejiga con la llama Alguna va a ser fácil Otra va a ser no tan fácil Si la contesta No es que va a ser ahí de la suerte Si la contesta Pasa el globo Si no lo contesta Entonces Espera Hasta que alguien llegue Y esta cosa le haga Kabum Cuando esta cosa le haga Kabum Van a haber tres retos No sé si ya tienen los papelitos La norma De los retos Los papelitos No No los retos Ok Vaya Entonces va a haber unos papelitos Donde le va a tener Va a estar revueltos En un guacalito Va a estar unos papelitos Y ustedes van a sacar Un papelito de ahí Si le toca Toques eléctricos Le vamos a poner los toques eléctricos Si le toca ¿Cuál es el otro que está? Ah Un harinazo Van a poner la cara En el agua Y después La cara en la harina Para Quedar Y no dijo Que ella quede Vaya Entonces Vaya Así como está La colaboradora Vamos a empezar con ella Vaya Téngala ¿Cómo le pongo el juego? Chica es inteligente Eso necesitamos Izquierda o derecha Izquierda Izquierda o derecha Izquierda Vaya La vas a pasar A tu mano izquierda Izquierda Ah no Por donde mire Pero Persemos suave Persemos suave Persemos suave Ya Ya agarró Ya Ya Traigan un encendedor Bueno Es el viento Es el viento Es el viento No hay viento No hay viento Esa cosa Es la que necesita Si te cae una gota Ahí también La regala Lo va a tapar Ya me la quemaron La mitad El encendedor El que ya no tiene Pues No hay viento Bueno ¿Qué nos muevan? ¿Qué nos muevan? El encendedor Pues Yo echarle la encendedor Ahí está en la cocina. Vaya, vaya. Comenzamos. Ok. ¿Están nerviosas? No. Ok. Dígame cuánto es 3 por 8. 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 ¿Segura? Sí. Ok. Pásale a la izquierda, pues. Ok. Dígame usted un apellido con la letra Z. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. Va subiendo. Mire, esta, preve esta. Ya me preste. Echaste acá. Esta y está recio. Dale, esta. ¡Aflotar vos! Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Vaya. Ahí va. Apellido con la letra Z. Alejaste así la vejiga, hija. Porque si no... Apellido con la letra Z. 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 No le ayuden, no se... Ah. Zamora. Zamora, Zamora. Sí, ha pedido, ha pedido. Pero esa es con Z, Zamora. Sí. Ok, pásala, pues. Apellido con la letra R, R. Ramírez. Vaya, nombre con la letra... Ay, te salvó. Ay, ay, ay. Pasa, dale. Ajá, la tiene chela, tiene viejo chela. Dale, Kiko, dale. Suave, suave, suave. Ok, decime un apellido con la letra H Ay, se apagó, ay no No es el viento, vieja, el viento No es el viento, hombre No le acerques mucho, que si se le pega ahí ya no te vas a emocionar, papá Es que solo agarrarla con uno así, para que esté quietecito y ya Vos te dijiste que no hay viento, ya hay viento Vaya, vaya ¿Habido con la letra H? Herrero Diablo, ¿cómo está? Bien Bien Ok, seguro Ok, decime un apellido con la letra C C, C, C C de Camila C Ajá, C ¿Apellido con la letra C? C, C C marchó, C se fue C, C, C ¿Habido con la letra C? Sí, con la C de casa Ay, se apagó Es que no funciona Yo le dije, men Ahí se va a llegar hasta acá Los cañanos los que utilizan para hacer las medidas No hay caña, no Entonces te dejo la letra de casa Vaya Ajá, ha pedido con la letra C Castillo Castillo Vaya Este, ¿cuánto es 20 por 20? 200 No 2,000 No 20 por 20, 20 por 20 20 por 20, fíjelo ¿Cuánto? 200 No, no, no 20 por 20 20 por 20 400 400, páselo Ok, ¿cuánto es 5 más 5? 10 ¿Cuánto es 20? Ah, la apagaron 5 más 5 5 más 5 5 más 5 dije 5 más 5 Ni modo Ya el destino No, no el destino Pero, ¿le explotó o el fuego? No, no la salió nunca Ay, Dios Es que un cordelito Tiene que ser como de trompo Más o menos Pues sí, de ese No, era Sí, lo hicimos con pita Pero lo hemos hecho con algo Pero es que la pita Si no pone el tamaño cabal El grosor Pasa eso Voy a ver si tiene allá La casa de Tico No, hombre O sea, ya Tal vez no están trabajando Ya hay tirados De ese volado Que usan para Mujer Es uno del gargito Blanco O si no ese, pues Es que los malos No se los malos La abecedando Voy a ver si hay La abeced Antes le explotó Ay, no, que bruto Pero aquí No, pero explotó ¿De qué? A ver Es que lo hizo así Yo creo que el susto Fue más grande Que la quemada Esto que mi corazón Le hace tucum tucum Pum 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 Le hace O nylon No